Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo os voy a enseñar en qué consiste el extra para Fly Simulator Ground Environment X, que comúnmente, habitualmente se abrevia como GEX. Bien, este extra, este plugin, lo único que nos va a ofrecer es un, bueno, lo único, y no es poco, es una sustitución de las texturas originales de Fly Simulator. Bueno, como ya he explicado también en otros vídeos, y si habéis seguido alguno de ellos ya lo, en fin, ya lo conoceréis, pero resumo brevemente, la malla, que es el relieve de lo que compone todo el mundo virtual que volamos en Fly Simulator, hay que pintarlo, hay que ponerle algo encima para que parezca mundo real. Y en eso, de eso se encargan las texturas. Fly Simulator incluye algunas por defecto, pero son bastante mejorables, y precisamente lo que hace este extra es sustituir las texturas que ofrece Fly Simulator por defecto y también algunos de los objetos que vemos, como son muchos edificios, casas, etcétera, y lo sustituye por otra colección de objetos. Ground Environment X está dividido por zonas, de tal manera que tenemos que elegir qué zona queremos comprar. Como veis, en la página principal, según donde pinchemos, pues se nos va a iluminar qué zona en la que vamos a comprar. Este extra está disponible a través de la web de Flight One, y de hecho si pinchamos en cualquier región, por ejemplo Europa, cuando pinchamos en el icono, o si pinchamos en el botón de comprar, nos va a redirigir automáticamente a la página de Flight One. Y aquí es donde la vamos a ver. Bien, aquí a la derecha, como viene siendo habitual, tenemos una serie de capturas de pantalla, donde podemos ver, pues un poco, qué es eso exactamente, en qué van a cambiar o en qué van a consistir las texturas. Como veis, son muchísimo más reales que las que incluye Fly Simulator por defecto, y si me preguntáis si merecen la pena, pues sí, sin duda, pero, y el pero lo comentaré ahora después. Si vais entrando en cada una de las zonas, pues podréis ver en esa zona en particular, qué texturas se cambian y qué se agrega. Si nos vamos, por ejemplo, a la zona de América del Norte, bueno, pues como veis, según la zona del mundo, pues van cambiando las texturas y son mucho más acordes a lo que estaríamos hablando de verdad. Insisto en que las texturas son realmente buenas. En América del Sur, pues exactamente lo mismo. Voy a ver si veo alguna que sea algo un poco más distinta. Por ejemplo, si nos vemos esta de África y Oriente Medio, pues lógicamente en las zonas desérticas, pues también tendremos un desierto distinto más, digamos que fotorrealista, ¿no? Bien, este sería el Atlántico, Atlántico y los Trópicos. Aquí, como vemos, vemos una exclusa, posiblemente del canal de Panamá. ¿Cómo aparece mejorada? Flash Simulator incluye algunas por defecto, pero bueno, aquí aparecerían mejoradas. Y bueno, en fin, pues poco más que decir. ¿Cuál es el pero? Bien, el pero es que, como hemos dicho, se compran por separado y el precio es bastante elevado. Como vemos, cada una de ellas cuesta 44,95, 34,95, 44,95, etc. En resumen, suman casi 200 euros, que son aproximadamente unos 150 euros al cambio. Y el principal problema es que tenemos un gran competidor que es FTX Global, que ofrece, en teoría, lo mismo, lógicamente de una forma distinta, pero también nos ofrece texturas y objetos para sustituir, con la gran diferencia de que el precio, siendo elevado, que son 65 euros, pues es prácticamente dos de las otras zonas. Ah, y además todavía la zona de, volvemos, la zona de, ya lo diré, Australia, la zona de Australia y Oceanía todavía no está disponible, con lo cual es de esperar que el precio sea de otros 40 o 40 y tantos dólares, con lo cual aún se encarecería mucho más el precio. Conclusión, si ya tienes Ground Environment X, posiblemente no estés viendo este vídeo porque ya sabes de qué va, en cuyo caso merece la pena comprar FTX Global. Pues si ya las tienes, yo diría que no, yo diría que me quedaría con ellas y compraría cuando salgan las que quedan. Si todavía no tienen ninguna, pues por precio, desde luego, yo elegiría FTX Global. Insisto, no quiere decir que Ground Environment X sea malo, que no lo es. El único problema es que el competidor FTX Global ofrece todo el mundo y a un precio bastante inferior, con texturas también mejores. No obstante, también he de decir que con FTX Global sí que he tenido alguna vez errores out of memory, consumen más memoria que las de Ground Environment X, que creo que están más optimizadas. En fin, la decisión es tuya y, bueno, yo solo espero que con este vídeo pues te haya quedado un poco claro qué es lo que ofrece este extra para Flight Simulator. Nos vemos en otro vídeo.